te mando un vídeo si lo ve mejor lo abrí tiene esta luna que le ponemos arriba después tiene esta otra lona ahí que va abajo de aquella lona que tiene ahí está la mayor adentro está perfecto también medio viste abandonadito estaba tiene algunos pastitos acá pero pero está de primera bueno le hicimos algunos arreglos pero la verdad que ni se notan los arreglos que le hicimos quedaron geniales así que bueno acá está y después bueno acá te desplegué enfoque y la otra teníamos una extra qué y trata de primera que estábamos esta está más nueva pero estábamos usando aquella que está un poquito más viejita así que bueno eso hay donde tener al snipe ah está el palo ahí también es de competición bueno espero que te sirva abrazo ahora te saco una foto también